Rosalinda, Rosalinda Estaba tirada en la puerta del cuarto, boca abajo Se piensa que ella misma provocó el fuego Pero era Rosalinda, ¿están seguros? Desdichadamente, sí ¿Cómo lo saben? Fue imposible identificarla, su cara estaba irreconocible Su cuerpo también Pero por ciertos detalles, sabemos que se trata de Rosalinda ¡No! Estamos completamente seguros, señor ¡No! ¿Es cierto lo de Rosalinda? ¿Es cierto? Sí, señor Está... está muerta Muy tempranito le avisaron a Fernando José Es que no puedo creerlo Yo tampoco, yo tampoco, pero es verdad Mi hija Mi pobre hija Ay, no se ponga así Hay que tener conformidad ¿Qué le vamos a hacer? Dios lo quiso así ¿Por qué? ¿Qué hizo Rosalinda para tener ese final? No sé, no sé, yo tampoco lo sé, pero... Pero hay que tener resignación Cuando creíamos que iba a curarse Cuando pensábamos que iba a volver aquí junto a su hija Por favor, no diga nada más Mira que yo me estoy muriendo del dolor ¿Dónde están Fernando José y Soledad? Bueno, a ese lugar Yo me quedé cuidando a Erika No quiero dejarla solita en su cuna Pobrecita Su mamá nunca más la podrá cargar Se ha quedado huerfanita Soledad Nuestra hija Ay, ¿por qué tardarán tanto? Tal vez haya alguna noticia Se llegaran diciendo que no es verdad Les juro que cobro de flores el altar de la Virgen de Guadalupe No hay que hacerse ilusiones, Florentino Pues, ¿sabes? Una cosa te digo, Bonifacio Algo aquí, aquí en mi corazón Me dice que Rosalinda no está muerta Que está viva ¿Qué pasó, papá? Ya, amiga Ya confirmaron la muerte de Rosalinda ¿Ya encontraron sus restos? No, amiga ¿No hay esperanzas? Ninguna Puede estar perdida A lo mejor salió oyendo por el miedo No sabría cómo volver a ese lugar Todas las personas que habitaban el hospital Ya han aparecido Vivas o Muertas Solo falta una paciente llamada Luciana Díaz Piensan que sus restos están calcinados Entre los escombros que todavía no han podido remover De todas formas, ya Ya el cuerpo de Rosalinda Está ahí Está ahí Identificado Pero, ¿cómo saben que es ella? Tiene su misma estatura Además, entre sus brazos tenía quemado el muñeco que yo El muñeco que yo le regalé Muy bien F resisting Ruz Tarot 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 Tarot